Música Así vivo más contento Cuando tenía cabellera Nunca cargaba dinero Ahora me sobra el mujer Tengo todo lo que quiero Porque soy especialista Soy el mejor cosidero Nunca me faltan contratos Aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando Amigos de Michoacán Decir a loa y durán Ya ven que soy especial Yo sé que mi vida es corta Que me la estoy limpando Y no me voy a la calle Voy a seguir trabajando Todos los días que me quedo Voy a seguir cocinando El dinero que yo gano Tan pronto y todo me lo gasto Prefiero pasar mi tiempo Y cargar dos o tres gatos Pa' que me cuide la soya Cuando yo esté cocinando Amigos restauranteros Si me llegan a ocupar Pa' contratar mis servicios Me marcan a un celular Ciento cinco treinta y cinco Ya pasen a Michoacán Justo cinco treinta y cinco ¡Cantar y tres sedan! Tu pains Es la puta y tres Gracias.